Él aseguró que él era hijo de su hermano Osvaldo, que no era producto... Que no necesitaba prueba de ADN. Exactamente. No, pues sí, ahí nada reconocido. Son las hermanas las que dan la noticia, dan el pésame. Sin embargo, no conocemos las causas y evidentemente el señor Napoleón aquí no tenía el contexto. Exactamente. La situación. Bueno, sin embargo, a pesar de que las hijas mayores del Puma lo consideraban su hermano de sangre, el cantante nunca confirmó, como decimos, que él fuera su papá. El martes 11 de octubre se dio a conocer la muerte de Juan José Rodríguez, alias el Puma Junior, quien aseguraba ser hijo del famoso cantante, pero nunca fue reconocido. Juan José partió a la edad de 53 años y aunque las causas no se saben, sus presuntas medias hermanas, Lili, Betty y Liliana le dedicaron unas palabras en redes. Como familia compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez, el Puma Junior, en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria, amado Juan José Puma Junior nuestro. José era originario de Caracas, Venezuela y se dedicaba al canto y la producción. Defendía sus orígenes, pero el Puma siempre dijo que era hijo de un hermano. Las personas son las únicas que han expresado tristeza por su muerte. El Puma parece no estar enterado. Hermano querido de mi corazón, ya puedo decir que sé lo que es tener un hermano. Eres la mejor versión Rodríguez que hubo y que habrá y te vamos a extrañar muchísimo. Quedaron muchas cosas pendientes por hacer. Mi perseguidor del viento favorito, yo las voy a terminar por ti. Yo las voy a terminar por ti. Pues bueno, opiniones encontradas en torno a un mismo ser humano, por lo menos el Puma decía que era su sobrino. Exacto. Y recordemos también que las hijas externan obviamente este pesar, sin embargo, no hay una relación existente entre las hijas que hablan y reconocen al hermano con el padre, o sea, con el Puma. No por el último matrimonio de José Luis. Exactamente, no reconoce y ellas han desacreditado en muchas ocasiones al señor. El señor en algún momento trató de mantenerse ecuánime e incluso es una pregunta que tengo entendido para él. Es incómodo porque no le gusta desacreditar a sus hijas que están en contra de esta segunda relación que viene mencionada. De la esposa y de Génesis, la hija. Y de Génesis, su hija. Ajá, y ni siquiera esta situación de salud tan grave que enfrentó a José Luis Rodríguez el Puma, digamos que le acercó a sus hijas. Exacto. Ni siquiera eso. Pero bueno.